Arranca, Flavio, está de fiesta. Hasta ahí bien. Los de atrás, mirá. Mirá, Alpe. Alpe Pichu, ay Dios. El que hace la máscara igual, de Álvaro. Y Almada haciendo de Conejito. Mirá. Hola, 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 chicos. Mirá. ¿Cómo están? Bien. Hola, Alpe. Hola, Flavia. Qué suerte. Hola, conejín. ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien. Qué suerte. Hola, Muinis. Hola, Flavia. Hoy te doy la bienvenida. Gracias. Ay, hola, máscara. ¿Cómo estás? Bien, un saludo para la tercera del Chacarita. Ay, bravo. Bravo, bravo. Muy bien, entonces vamos a recibir a nuestra invitada de lujo. Para todos ustedes llega nuestra amiga Paula de Mora. Adelante. Qué bueno. Llegó Paula. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Muy bien. Te presento a Conejito. ¿Qué tal? Esperen, esperen, esperen. Corten la música. ¿Qué haces? Vamos a grabar muy tarde. ¿Por qué? Porque Paula demora. Escucha desde el jardín. En serio, dice que este chiste lo escuchas desde el jardín de infantes. Sorry, viste, pero bueno. Y a mí, ¿qué me importa? ¿Le quieren decir algo? A ver, Marianito, ¿qué le querés decir? Un piropo. Ah, mirá. A ver, mene, vení. Si la belleza fuera un pecado, vos no tenés perdón. ¡Oh! ¡Un beso! ¡Qué galán! Fantástico. Un beso, Lautaro. A ver. Corazón, corazón, cuando sea grande me voy a casar con vos. ¡Oh! Otro bueno. ¿Vos le vas a decir algo? Yo tengo uno. A ver, ¿qué le vas a decir? Hacé, pasé por tu casa y me tiraste con un queso. ¡No se hace eso! ¡Ah! 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 Me quedé esperando la respuesta. Yo tengo uno, Flavia. Winnie, ¿la vas a saludar? Claro. A ver. Pongamos una veterinaria, mi queridísima Paula. Yo te pongo el pajarito si vos me abrís bien la jabra. Bueno. ¡No, no, no, no! Bueno, bueno. ¡Fantástico! Gracias, Winnie, eh. Los chicos van a hablar con vos, Paula. Vamos todos al reportaje. Ellos se van a hacer preguntas. Los chicos le van a hacer preguntas. A los amigos. Nos vamos a sentar, Winnie. ¿Dónde nos sentamos? Sí, señor. En Almohadones, El Sodape. Fábrica de Almohadones y Almohadas, El Sodape. En Los Mejores Almohadones. El locutor del programa. Fábrica de Almohadones y Almohadones se sienten en el Sodape. ¡Ay, gracias! Muy bien. A ver, a ver. ¿Quién empieza con la ronda de preguntas? ¡Durísima! Bueno, muy bien. Empecemos. Lautarito. Arranca, Lautaro con la pregunta. ¿Vos lo hacés por plata? ¿Cómo? ¿Vos lo hacés por plata? ¿Si hago qué por plata? Desfilar. Sí, obvio. Trabajo de esto y vivo de esto. Muy bien, Marianito. ¿Te gusta trabajar? Me encanta. Tomás. ¿Una uña por tinta? No, por ahora no. Cuando me hagan falta me las voy a poner. A ver, Demian. ¿Sos de las que gritan? ¡No! ¿Cuando te enojas? Sí. ¡Pablito! ¡Modela mucho! ¿Modela mucho? ¿Modelo mucho? Sí, sí. Trabajo casi todos los días. ¿No te gustaría hacer una cosa más importante? ¡Oh! Hay muchas cosas importantes para hacer y yo considero mi trabajo importante. Muy bien. ¿Quién sigue? ¿Te operaste la nariz? ¿Te operaste la nariz? ¿La nariz? No, no. Todavía no. Cuando voy caminando por la calle con mi papá veo muchos lugares que dicen Escuela de Modelos. ¿Qué les enseña si las modelos no saben hacer nada? ¡Oh! ¿Cómo? No creo que no sepan hacer nada, o sea, se enseñan a caminar, a vestirse, a matillarse. ¿Qué? ¿Caminar es difícil? Caminar en una pasarela no es como caminar en la calle, porque es difícil. ¿No te adoran a salir con el culo al aire en las fotos de la revista? ¿Qué debes decir? ¿Las modelos son solo una cara bonita o lo parecen? Uy. Supongo que lo... no puedo hablar en general, pero yo no supongo que sea solo una cara bonita. Te doy una lista de autores y decime a quién leíste. ¿Asimov, Flower, Borges o Cortázar? Cortázar. ¿Y qué leíste? Rayuela. Y explícame lo que te pareció. No sé, me parece medio complejo el libro como para explicarlo. O sea, no sé. Así arrancó, ¿eh? La fiesta de fiesta. Seguimos con la fiesta y en toda fiesta tiene que haber música. ¿Te gusta mucho la música? Mucho. ¿Sabes cantar, bailar? Bailar, más que cantar, soy mediano. Arranca la música, maestro. Yo soy la máscara. Este es un tarado. Y hoy les vengo a cantar. Con devoción y cariño. Este es lo peor. Mi vida son estos niños. Llego dentro la emoción de cantar esta canción. Puedo llorar y reír si eso los hace feliz. Yo soy la máscara. Cualquier. La máscara no soy. Él es la máscara. Yo soy la máscara. Yo soy la máscara. Yo soy la máscara. Bravo. Bravo. Bravo la máscara. Bravo. Máscara, máscara, máscara. ¿Pueden parar? Lo que pueden callarse la boca. ¿Pueden cortarla? ¿Qué pasa? Atrás de esta máscara hay un ser humano. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué no estás haciendo un boicot? Tengo 15 años de carrera. Toda una historia hablada de Vergara Leumann. Un grande. Y termino con esto, haciendo este programa de televisión. ¿Qué pasa? Pará, pará. Pará, discúlpame. Esto es un programa muy respetable. Es un programa de chicos que yo he tenido muchísimo éxito. Y que deseo que ahora tengamos mucho éxito. Y es una oportunidad para laburar. Así que no me desprecies, ¿sabés? Pero vos estás de vuelta. Yo estoy empezando una carrera. No, qué de vuelta. Yo grito todo lo que quiero. Tengo... ¿Qué pasa? Pará, pará. 15 años de carrera. No grites. Mirá la carita de Paula. ¿Vos puede ser? A esta no la conoce nadie. Pará, pará. Está bien. Porque ahora llegó el momento de que vos me mandes tu carta, que me mandes todo a capa 12444 a Telefe. Pero antes vamos al concurso que vos mismo mandaste. Resulta que los chicos mandan su último pañal. Cuesta mucho trabajo que los chicos dejen sus pañales. Entonces lo envían aquí y se ganan un premio. ¡Vamos al pañalómetro! ¡Pañalómetro! Auspicia a este concurso Hotel Alojamiento El Salto del Tire. Lo mejor de Bursaco. Empezamos. Paulita vos le tenés que poner el nombre. Vienen los chicos con los pañales. Mirá. Sofía. Sofía. ¿Número? 420. 420. Tomá. 420. Agárralo. Así después lo tirás vos y le das suerte a nuestra amiga Sofía. 420. Rápido. Nombre. Tirálo. Josefina. Número. 421. Rápido. Rápido. 421. 421. Número. Axel. El gordo. No más pañales, no, Axel. Por favor. Muy bien. 423. Vamos, Paulita, el último pañal. Y que participa del gran concurso pañalómetro. Muy bien. Ahora sí llegó el momento de elegir por sorteo. Vamos a hacer volar. Vení por acá. ¿Te ubicás acá? ¿Acá en el pedacito? Sí. Y nosotros tiramos los pañales. No, hay que ir acá porque si no nos llegan. No llegan. Vamos. Que no hay problema. Ayúdenla, Paulita. Cuidado que no se le vea la bombacha. Bueno, vamos. A ver, chicos. Ella tiene que agarrar los pañales. Vamos, Paula. Vamos. 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 Agarró. Dale, vamos. Fuerte. Vamos. Eso. Agarró. Este es el número 60 y se lleva... Una bolsa de pañales, el caso. Tú nene ya no pide, Popó. Pide un caso. Nos vamos bailando un corte y seguimos. Bailando. Lo dejaron ahí. Qué asco. Qué asco. Qué asco. Qué asco. Yo no sé cómo hacen ese concurso. No sé, me parecería como que tendrían que estar limpios por lo menos. Un aplauso para todos. Para todos los que vinieron aquí a dejar su huella. Todos disfrutaron del programa y ahora Paulita va a disfrutar del programa. Le vas a sacar... ¿Le vas sacando el pie? No, porque te está sacando el zapatito porque necesitamos que nos muestres tu piecito para que las chicas te lo pinten y que puedas volcar así como todos están. Bueno, buenísimo. Tiene hongos. Tiene hongos. Paul Bantiongos así, de lo mejor para los pies. ¿Quién se lo pinta a vos? Bueno, a ver. Bien pintado, ¿eh? Eso. Fuerte. Vamos con toda la onda. Ella nos va a dejar su marca en el programa. La gran huella de Paula de Mora en la vista de fiesta. ¡Bravo! A ver. Hay un problemita. No hay lugar ahí. Acá no hay lugar, pero allá. Sí, hay lugar. Entonces vamos todos para allá. Vamos, Paulita, despacito. Vamos todos juntos. Vamos saltando. Es un pasito nuevo. Vamos saltando por aquí. Ella va a dejar su huella en el programa. Como si fuese como en Hollywood. ¡Mualta! A ver. Eso. Bravo. Un aplauso para Paula. Seguimos con más. Gracias. La vieja de fiesta. Dale, vamos con un corte. Y el zapato no. No, le metí el corte. No. Al fin un bloque entero. Las caritas. No, 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 no. ¿Qué te pasa, Ron? El zapato. No, no se está adentro. Ay, Dios mío. No. No, no. No, no. No, no. ¿Saldrá esto? No, no, no. Perdóname. No, 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 no. Me quedo sin zapatos. Pensé que había muerto alguien. ¿Qué pasa? Me metió el zapato dentro de él. Bueno, pero no explotó una bomba. Tenés que cuidar tu cosa, mi amor. No sale un bloque bien. Sí, por favor. Se supone que seguro acá que puedo estar mis zapatos y poner la huella. Ahora es la culpa de la nena. A ver, dejate. ¿Cómo más? ¿Cómo más? La culpa de la pobrecita chiquita, ¿entendés? ¿Cómo más? O alguien que lo cuide. No pueden traer nenas. No pueden traer nenas. Es lo que yo digo. Nenas, afuera. Vamos. Las dos, afuera. No pueden traer modelo. No pueden traer modelo. Eso es lo que hay que decir. La nena no tiene la culpa. Si no, no le grites a la nena, por favor. Por Dios. Lo que no podés traer es modelo acá, papá. Tenés que traer actrices, cantantes. Pará, pará. ¿Me entendés? Usted es mala onda para conmigo, che. Que te dé la cabecita. Alguien que le dé la cabeza. No, 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 no. Esa no la conoce nadie. No es nadie. Yo tengo 15 años de carrera. Esta recién empieza. ¿Entendés? ¿15 años de carrera dónde? Pará. Tengo 15 años de carrera, nena. ¿Dónde? Vos no sos nadie. Yo soy la mágara. Sí, vos sos el que hace llorar a los chicos en mi programa, flaco. Pero no me importa. A mí sí me importa. Pero vos te estás de vuelta, flaco. ¿Qué estoy de vuelta? ¿De qué? Si yo también ahora recién empiezo. Y este programa era una oportunidad tremenda para mí. Después de tantos años de no poder hacer este programa. Y para mí es re importante, ¿entendés? Pero no te están apoyando. No, me están dejando sola. Pero sí, mira las invitadas que te traen. Bueno, ¿qué querés? Nicole Rauman. Una pampita, por eso. No, 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 no. ¿Qué pasa con esto? ¿Sabés qué está pasando? ¿Qué pasa? ¿Sabés qué pasa? ¿Sabés qué pasa, Paula? Dejá de ir, dejá de ir. ¿Sabés qué está pasando? ¿Sabés qué está pasando? ¡No hay problema! ¿Sabés qué está pasando? Esto es una joda para Video Match, Paula. ¡Oh! ¡Pobre cita! Esto es una joda para Tinelli. Menos mal que le dijeron, ya era terrible. No hay mentira y nadie trata mal a los chicos. Y te vamos a limpiar el zapato. O le van a regalar un zapato nuevo. No voy a querer que lo traten así. No, no, no. No, no, no podemos. Por favor, no es así. Esto es una joda. Sí, vengan los chicos que lloraron para demostrarles que no lloraron. Vení, Paula. Vení, vení. Vení, vení, vení. Vení, vení. Lloraban los chicos. ¿Te la creíste que estaban llorando? No, 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 lloré, lloré. ¡Ven, problema! ¡Oh! Paulita, ¿dónde está la cámara para que ella salude a Marcelo y a toda la gente? Bueno, Paulita, ahora sí, aprovechá y descargate todo lo que te hemos hecho sufrir. A mí me agarraron, me agarraron, porque si no me la van a llorar, me agarré a penitas. No sé, no puedo creer, con niños esta vez, lo logra, lo peor es que lo logra, porque te cuidás en otros programas, no con chicos y con vos. No puedo creer, con vos. ¡Gracias! Gracias, un bebé. Gracias. Gracias por todo.